¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Es uno de los momentos más virales en Corea del Sur, tras la declaración de ley marcial por parte del presidente. Ella es Angi Rion, conductora de televisión y vocera del principal partido opositor al gobierno. Hoy ella es un símbolo de protesta y de indignación tras la controvertida medida que duró menos de seis horas. Ghi Rion y otros parlamentarios no quieren dejar pasar la página y apuntan sus dardos contra el mandatario. Yung Suk Yol intentó un golpe de Estado. El pueblo y la Asamblea Nacional lograron frustrar este intento. Esta es la primera victoria. Y es que la rápida anulación de la ley marcial fue solo el primer paso de la oposición contra el presidente. Ahora reclaman que Yung Suk Yol enfrente las consecuencias en un juicio político para destituirlo. Este es un crimen inexcusable. Uno que no puede, no debe y no será perdonado. Yung Suk Yol podría convertirse en el tercer presidente surcoreano en enfrentar un impeachment. El mandatario conservador ejerció como fiscal durante tres décadas antes de llegar al poder en 2022. Pero su popularidad ya venía en picada, acusado de malas gestiones de gobierno y acusaciones de corrupción contra su esposa. Desde que se presenta la moción, la Asamblea Nacional tiene 72 horas para votar. El proceso se aprueba con dos tercios de los votos y el presidente queda inmediatamente suspendido, siendo reemplazado por el primer ministro. Luego se inicia un juicio a cargo del Tribunal Constitucional, donde se necesitan seis de nueve votos para que el mandatario quede destituido de su cargo y se convoque a nuevas elecciones. Creo que el presidente es la mayor fuerza antiestatal en este momento y lo mejor para el pueblo sería que dimitiera. Los pedidos de dimisión no solo vienen desde la oposición al gobierno, también dentro de su propio partido. Hoy el ministro de Defensa pidió perdón a la ciudadanía y renunció a su cargo. Mientras las protestas no se detienen en medio de una crisis desatada por el ahora acorralado presidente de Corea del Sur. Gracias. Gracias. Gracias.